Alex, ¿compartes esto con tus padres? Sí. Saben que estás aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Clara. ¿Qué te han dicho? Nada, me han dado sus datos. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, mamá. ¿Qué pasa, Alicia? De adopciones. Me lo he pensado... Me lo he pensado bien y no la quiero conocer. ¿Se lo puedes decir? ¿Qué pasa, Alicia?